Hola a todos, hoy voy a hacer la crítica de la película Seven, dirigida en el año 1995 por David Fincher y dedicada a mi buen amigo Daniel García Carrasco, que me lo pidió y también le dedicaré la crítica que haga en un momento de otra obra maestra de David Fincher llamada El Club de la Lucha. Bien, esta película es sin duda, quizás junto con El silencio de los corderos, el thriller más importante de los años 90, y la película a partir de la cual todos los cileres de investigación y de misterio realizan realmente saqueos de la misma, la copian en todo. Quiero recordar por ejemplo películas como Resurrection, con el inefable Christopher Lambert, uno de los actores más lamentables de la historia del cine, pero a la vez más entrañables, pues aplicar una copia absoluta de Seven, o por ejemplo el coleccionista de huesos, que mencionaré, protagonizada por Angelina Jolie y Denson Washington, que comentaré luego brevemente. Y bien, como decía, he mencionado el silencio de los corderos, y sí, evidentemente, esto es como en el fútbol, la lucha entre el Real Madrid y el Atleti, o en música, pues los Rolling Stones contra los Beatles. ¿Quién es mejor? ¿Papá o mamá? Pues luego os diré mi opinión más explicada. Si el ayer os dice que le gusta más Seven, pero bueno. Bueno, en mi opinión, pues es que no se puede elegir. Ambas son inolvidables y fundamentales, pero bueno, luego lo mencionaremos. Y es, como digo, quizás la película más conocida de David Fincher, un director simplemente excepcional, el cual venía de realizar vídeos musicales, había dirigido un montón de varios vídeos de Madonna, alguno de Aerosmith, y que su debut en el mundo del cine, su primera película fue La Odiada, Alien 3. Película que a mí, por cierto, no me parece mal, no me desagrada, me gusta, de hecho, bastante, pero que evidentemente no tiene nada que ver con esas dos gloriosas primera y segunda parte, con Alien el octavo pasajero y con Alien el regreso. ¿Y qué ocurrió? Que esa película, de hecho, David Fincher reniega de ella, la odia, es una película que detesta. David Fincher considera que su primera película en la historia del cine fuese Ben. Y si era, más lo está diciendo ya, que Alien 3 tampoco le gusta. ¿Qué ocurrió con Alien 3? Pues que David Fincher, el hombre, como dije, venía de dirigir vídeos musicales y no tenía experiencia en el mundo del cine, y claro, se encontró con unos productores que en todo momento, pues quisieron, manejaron, quisieron entrar en la película, no le dejaron hacer la película como él quiso, y de hecho David Fincher se quitó de en medio en un momento determinado. Ya no llegó a estar ni la fase de postproducción de la película. No llegó a hacer el montaje de la película y se desentendió de ella. De hecho, os recomiendo la edición especial de Alien, tanto en DVD como en Blu-ray, porque aparece en una serie de documentales y se ve la tensión que tenía siempre con los productores discutiendo. Además de que no había un guión, la película se reescribió el guión dos mil veces, se empezó a rodar sin guión, lo iban haciendo prácticamente a diario, y a David Fincher, que era un hombre metódico y que en los videoclips musicales y teniendo también conocimientos del mundo de la publicidad, pues le gustaba la seriedad, era un hombre metódico y eso pues le cabreaba bastante. Entre eso y que los productores se metían siempre con lo que tenía que hacer y le estuvieron humillando, pues es que se ve en el documental, se le ve siempre abatido, deprimido y cabreado. De hecho, solamente se llevó bien con la maravillosa actriz, con la protagonista Ripley, Sigourney Weaver. Y bueno, por ese motivo, de hecho, como último dato que voy a dar de Alien 3, se llegó a hacer un montaje, aparte del montaje de cines, que como dije no participó, se llegó a hacer un montaje posteriormente para la edición DVD y Blu-ray del productor ampliado de la película, que duraba como, si no me lo acuerdo mal, como tres cuartos de hora o una hora más, y que a mi opinión mejoraba la película, está bastante bien, o que a mí me gusta a mí también el montaje original, pero bueno, está bastante bien, pero tampoco participó a David Fincher, a David Fincher le ofrecieron hacer el audiocomentario de la película para el Blu-ray y el DVD, se negó y tampoco quiso participar en hacer su versión de director. Es una película que él odia, y ya os digo, él considera que Seven es su primera película. Y bueno, aparte de Seven, David Fincher también ha hecho otras películas inolvidables, El Club de la Lucha, en mi opinión su segundo obra maestra, Zodiac, su tercera gran película, o luego otras como La Habitación del Pánico, a mí me parecen más flojeras, pero bueno, no está mal, y no olvidemos que está un poco perdida, que consiguió esa película que yo empezara a valorar a Ben Affleck, porque a mí me parecía siempre el típico guaperas Sosainas, y ya con esa película, y ya como director Ben Affleck, que también como director es muy bueno, por cierto, dirigió y protagonizó Argo, y ahí ya me convenció del todo, me demostró que era un buen actor, pero evidentemente no es Marlon Brando, ni Pacino, ni James Stewart, o Humphrey Bogart, o James Cagney, el que digáis, pero bueno, me parece un tipo suficientemente carismático y sólido. Y bueno, además de perdida, también recordar que ha creado y ha dirigido capítulos de dos series fantásticas, House of Cards y la más reciente Mindhunter. Mindhunter, por cierto, que bebe, evidentemente porque viene de David Fincher, bebe todo, bebe las flores de Seven y de Zodiac. Y Zodiac, como apunté, en mi opinión es la tercera gran obra maestra de David Fincher, serían esas tres, Seven, El Club de la Lucha y Zodiac. El Club de la Lucha, porque me encanta que sea una película anarquista, que refleja un futuro distópico y pesimista, absolutamente insoportable, pero con toques de humor constantes e irónicos, de humor negro, claro, que la hacen inolvidable, una película inolvidable. Ya la comentaré, porque ya sé que a mi amigo Dani le gusta y la comentaré. Y luego Zodiac, que es, pues yo creo que junto con todos los hombres del presidente, Dalan J. Apakula, del año 1976, una película fantástica, fantástica, interpretada por Robert Redford y Dustin Hoffman, pues esa película se centraba en la investigación del caso Watergate, era una película de investigación por esos dos actores que hacían de dos periodistas. Pues en este caso, Zodiac es la heredera de esa película. También mezclada con, mezcándolo con thriller, pero bueno, es una investigación sobre un asesino en serie, Zodiac, que existió o actuó entre los años 1968 hasta principios de los años 70, y aparte de recrear sus crímenes, es un documental, es que en el abrigo no hay nada de ficción, relata la investigación de una serie, y además le encanta Zodiac, siempre ha sido muy fan de las asesinos en serie, y le gusta mucho Zodiac. Pues eso, aparte de investigar los crímenes, se ve como un periódico, como los periodistas realizan esa actividad, como se informan, como obtienen datos de informantes, como van a por la noticia. Y es una película simplemente gloriosa. Pero bueno, ya pasando a analizar Seven, en primer lugar, voy a hacer, esto es una crítica ya con spoilers incorporados, yo entiendo que es una película que en 25 años ya se ha visto por la gente, y si no la habéis visto, pues dejáis el vídeo y volved cuando la hayáis visto, por favor. Trata de la investigación que realiza un detective ya maduro, ya adulto, a punto de jubilarse, William Somerset, interpretado de manera absolutamente excepcional por el siempre grande Morgan Freeman, un actor muy maltratado últimamente, porque la gente dice que aparece en todas las películas ya, que parece que es un hombre que solamente hace, como le pasa a Robert De Niro, que eso es cierto, pues que solo sale para cobrar el cheque y poder comer, ¿no? Pero no olvidemos que Morgan Freeman, hombre, ha hecho grandes películas, ha protagonizado Canela Perpetua, Pasando Miss Daisy, muchísimas películas más, incluso hizo un papel secundario inolvidable, la trilogía del Caballero Oscuro, yo creo que Morgan Freeman es un actor magnífico, aunque yo creo que aquí realiza su mejor el papel de su vida. Por bueno, William Somerset, Morgan Freeman, a punto de jubilarse, empieza a investigar junto con un detective más joven, Brad Pitt, un Brad Pitt que simplemente aquí ya confirma lo gran actor que es. Ya el año anterior, en el año 94, protagonizó, entrevistado con el vampiro, que fue la película la que ya demostró que él no solamente es una cara guapa, ni un actor que pueda parecer soso, o guapo, un actor para niñas, y para las madres, un actor el yerno que todos querrían, toda persona querría tener, no, demuestra que es un actor excepcional, y de hecho lo confirma en esta película, y ya posteriormente, pues hombre, clásicos como, que más después de leer, Malditos Bastardos, o lo más reciente, Era Funa Vez en Hollywood, un actor fantástico, pues empiezan a investigar una serie de crímenes, basados en los siete pecados capitales, la gula, la avaricia, la pereza, la lujuria, la soberbia, la envidia, y la ira. Y bueno, indicar que, insisto que estos spoilers, los asesinatos los comete, un sujeto, que se autodenomina John Doe, es decir, Juan Nadie, John Doe es el nombre que ponen en América, cuando se encuentra un cadáver, de una persona que no se sabe, no está registrada, no se sabe cuál es su nombre, y eso por eso, Juan Nadie, ahora explicaré un poco la historia, interpretado por el glorioso Kevin Spacey, quizás el actor más maltratado, de la historia de Hollywood, de la historia del cine, ¿por qué? Porque un hombre, y lo digo como abogado, muy brevemente, una persona a la que se acusó, de abuso sexual, pues, que le quitaran, ya que le eliminaran, de la industria del cine, sin juicio, sin que se hubiera celebrado el juicio, es una barbaridad, todo el mundo tiene derecho, como bien sabréis, a la presunción de inocencia, desde que nace, y para poder quitarle ese derecho, tiene que haber una condena, tiene que haber un juicio, porque es un derecho fundamental, es como el derecho a la libertad, sin una resolución judicial, no puede quitarse ese derecho, pues, Kevin Spacey, en cuanto ya se le acusó, y apareció en los medios, pues ya dejó de hacer House of Cards, la grandísima serie House of Cards, y así le fue, que hicieron una última temporada, que era una porquería, y dejó de aparecer en el cine, lo cual es una tragedia, porque, de hecho, si os fijáis, hace un par de años, el hombre hizo ahí un vídeo, en Youtube, que se hacía otra vez de Frank Underwood, un personaje maravilloso de House of Cards, y ahí, pues un poco, con perdón, se descojonaba, de toda esta gente, que le machacó, porque luego el hombre, recordad que ha quedado suelto, el tema ya no acabó en nada, y esto como tema de Michael Jackson, no voy a entrar en si hizo algo o no, yo voy a lo jurídico, el hombre quedó suelto, entonces, no es culpable, es inocente, entonces, bueno, Kevin Spacey, recordemos que habría, había obtenido un Oscar, como mejor secundario, el año anterior, del año 94, por la gloriosa película, Sospechosos Habituales, en la que hacía el papel, inolvidable, de Kaiser Sosé, y eso ya, no sé, y ha hecho luego muchas, grandes películas, pero es que eso ya le avala, como uno de los grandísimos actores, de la historia del cine, para mí a la altura, después de un Barlón Brando, un James Kevney, un Al Pacino, un Robert De Niro, quien queráis, Clark Gable, Cary Grant, James Stewart, me da igual, para mí está a la altura de todos ellos, y bueno, aquí hace el papel de John Doe, esto brevemente, luego lo indicaré al final del vídeo, porque la edición especial en Blu-ray de Seven, venía con un cómic, en inglés, pero que se puede conseguir, fácilmente en castellano, que te venía analizando, cada asesinato, de los pescados capitales, y cómo lo cometía John Doe, porque, esto vamos a indicar, que los crímenes, se ven ya cometidos, una vez se han cometido, es decir, no se ve cómo John Doe, los planifica y lo organiza, que eso quizás es uno de los fallos de la película, que luego diré también, y en ese cómic, sí se ve cómo lo organiza, y se ve un poco más también del pasado de John Doe, en este caso, él se considera un enviado de Dios, un iluminado, que entiende que tiene, hay que eliminar de la tierra, pues todo lo, toda la corrupción, todo lo que considera basura, todo lo que pervierte, destruye, es corrosivo para la sociedad, y en este caso, pues él coge una serie de sujetos, que representan a cada uno de esos pecados, y los va eliminando, y de hecho, pues, hay un momento de la película, fantástico, que es la última media hora, cuando, pues, John Doe se entrega, por la trampa que les hace a, a William Somerset y a David Mills, y, y pues directamente, le pregunta a William Somerset, que cómo puede considerarse un enviado de Dios, con la manera en la que ha realizado la obra de Dios, es con esos crímenes horribles, y él dice que, bueno, que los caminos de Dios son inescrutables, entonces es lo que os digo, es un sujeto que se dedica, él cree que lo que va a hacer es una obra de arte, que va a ser estudiada, posteriormente, porque va a eliminar el mal, es decir, él no elimina inocentes, elimina gente que son corrupta, enferma, que lo único que hace es traer la peste, la miseria a la sociedad, según, partiendo de sus creencias religiosas, de lo que él cree, religiosamente, de que eso, de que eso no es la pureza, entonces, él no elimina ahí a inocentes, entonces, mil, si son hombres, investigan estos crímenes, que desembocarán en una última parte, pues, simplemente extraordinaria. Indicar que la estética de la película es lo más, en mi opinión, y aparte de las interpretaciones, y de cómo está rodada la película, es lo más característico de la misma, porque David Fincher tiene un estilo de rodar muy peculiar, le gusta mucho la oscuridad siempre, los edificios y los interiores de casas muy oscuros, con niebla, mucha lluvia, siempre, un tono siempre pesimista, David Fincher siempre tiene una ideología, un modo de pensar, una filosofía muy pesimista, quizá acelerada, de grandes filósofos como Sartre, o Nietzsche, entonces, pues, él refleja eso en sus películas, entonces, pues, cada escena del crimen, de Seven, es un obra maestra, y bueno, empezaré con cada asesinato, con cada pecado capital, el primero es la gula, entonces, John Doe, pues, elimina a un sujeto con una obesidad mórbida, que el hombre, pues, tiene un problema de que solamente, pues, quiere comer para quitarse la ansiedad, esto, como os digo, se explica mejor en el cómic que, que os indico, se más encuentra fácilmente, y en cada cómic, se indica cómo John Doe planifica el asesinato, y se ve, pues, un poco también el pasado de cada sujeto al que elimina, en este caso, en el cómic, pues, el hombre, la persona que tiene una obesidad mórbida, pues, tenía un problema, de que se encontraba solo, su pareja también murieron, por, por, por tener enfermedades, por diabetes, por, por problemas de salud, dediguos también de la obesidad, y ahora me tiene unas crisis de ansiedad horribles, entonces, pues, aunque luego en la película, sí que se ve, el resultado, como digo, no se ve los crímenes, se ve el resultado del crimen, pues, en el cómic, se ve cómo le obliga a John Doe a comer hasta que revienta, y ya su estómago revienta, y, y bueno, ya os digo, el hombre no tenía culpa de nada, el hombre, pues, tiene esa enfermedad, porque tenía una crisis de ansiedad, y estaba solo en el mundo, eso es lo que le ocurría, pero bueno, para John Doe era un sujeto repugnante, despreciable, además se lo dice en la última media hora, cuando le van, le llevan Somerset y Mills, al último escenario del crimen, donde estarán ahí los supuestos cadáveres, de la envidia y de la ira, ahí aparece claramente, lo dice, una persona que señalaríais por la calle si le vierais, y le insultaríais porque es una persona repugnante, y él considera que es también pervierte, que no puede haber una sociedad en la cual haya un sujeto así, un sujeto tan dejado que dé asco, no puede haber una persona diferente, o sea que bueno, en el fondo John Doe tiene un comportamiento fascista, aplicando el fascismo no solamente a los nazis, sino en general a cualquier tipo de ología, también al comunismo, pues es un personaje fascista John Doe, y bueno, le obliga a comer espagueti hasta que revienta, y el pobre hombre en el cómic se ve como está así varios días, y en la película, aunque se ve luego el cubo con los vómitos, y lo que le ha hecho, que lo ha amenazado con la pistola, se ve solamente el resultado, y bueno, el siguiente pecado capital es la avaricia, y bueno, coge un abogado, yo no me incluyo entre esos abogados golfos, coge un abogado que era un avaricioso, igual en el cómic se ve como el hombre defendía a pedófilos, a violadores, a proxenetas, y bueno, pues John Doe entiende que este hombre, a ver, y es verdad que en el cómic se ve que sin entrar en eso, porque el abogado tiene una función de defender al cliente, el abogado porque defendemos a una persona, pues yo porque defiendo un traficante de droga, no significa que yo esté a favor de traficar con drogas, ni yo ser un traficante de drogas, igual que si defiendo a una persona que ha visto por una nación infantil, a mí y yo, evidentemente son delitos repugnantes, pero yo lo que intento como abogado, porque si no, entended que si se acusa a una persona, puede haber una persona inocente que la hayan acusado, y sea inocente, y no haya cometido un delito, que si no, todo el mundo iría directamente a la cárcel, entonces, muchas veces lo que hacemos los abogados es, no que el hombre, intentar que quede afuerto, pero si no, el hombre, pues que no tenga toda la pena, porque evidentemente puede haber circunstancias atenuantes, puede ser una persona que esté enferma, puede ser una persona que tenga problemas mentales, o puede en el tráfico de drogas, que haya habido una investigación que esté mal hecha, y no sea el resultado, lo que le están imputando el delito, no haya sido cometido como se le ha indicado, ¿de acuerdo? Entonces, pues en el caso de la avaricia, pues sí que se indica que el abogado al que mata a John Doe, el Igul, es verdad que aparte de eso, pues el tipo era un caradura en general, el tipo, por ejemplo, en el cómic, a una familia la desahucian porque quiere, y la familia no tiene culpa de nada, o sea que el tío lo hacía todo por sacar dinero, no era un abogado honesto, como puedo considerar yo, mi padre o las personas de mi despacho, no tiene nada que ver con eso, entonces, pues John Doe lo que hace es, y también se ve mejor en el cómic, pues le, utilizando al mercader de Venecia, a ese maravilloso libro, pues, para que no lo hace como en el libro, claro, le hace de usurero y de xiloc, y le obliga, pues a quitarse una libra de carne, pero claro, si en el libro, el truco está mal, lo de que no se podía derramar sangre, aquí no, aquí le da igual, entonces, pues se arranca, los michelines, y muere una tortura muy fuerte, la que le inflige John Doe a Eli Bull, y es igual, porque él considera que no puedes, que él considera que un abogado no entra en, debería analizar que todo el mundo tiene derecho de defensa, a la defensa, él considera que un abogado que defiende a un pederasta, a un pedófilo, a un proxeneta, a un violador, pues no merece vivir, porque lo que está haciendo es ayudarles, y no es eso, no es como lo digo yo, evidentemente no es eso, y que por eso, pues digamos que es un, el abogado para John Doe sería un cooperador necesario, en esos delitos, es decir, que estaría ayudando a fomentar ese delito, y hacer que estas personas siguieran libres en la sociedad, por eso elimina a Eli Bull. Luego pasamos al pecado de la, de la, de la, de la, de la, de la pereza, en el cual coge igual también a un, a un delincuente, si no lo recuerdo mal también era, era, era proxeneta, y lo que hace pues es, le ata a una, a una cama, durante un año, y, pues, poniéndole medicamentos, sedándole, para que pueda sobrevivir, pues, intubándole también, le sonda, para alimentarle por esa, por una vía, y, bueno, es una tortura insoportable, de hecho, cuando David Mills y Somers le llegan al escenario del crimen, pues se lo encuentran al hombre que sigue con vida, pero a ver, está ciego, y es que lo ves, y la película, es uno de los momentos que da miedo de la película, porque el hombre cuando, se cree que está muerto y despierta de repente, y se le ve y es que parece un demonio casi, está el hombre ya en los huesos, es un cadáver, es casi de una película de terror, y es que de hecho Seven es una película de terror también, aparte de un thriller, es una película de terror, no solamente es cine de terror, las películas de, pues, de muertos vivientes, o de demonio, o de glasers, o de asesinos en serie, o de monstruos, está en una película de terror, y, y bueno, luego los, los protagonistas ven unas fotos del hombre como estaba al principio, que era un tipo de malicorrente, y como acababa después, y esa tortura supone, que John Doe, yo entiendo que considera eso, que la pereza, que el ser un, igual, un cara duro, un perezoso, o no aporta nada a la sociedad, pues, te hace también ser inmundo, te hace, pues, no sé, influir negativamente a la sociedad, y dar una imagen nefasta, pues, a los niños, a la gente, y por ese motivo, le tortura, sí, yo creo que es una alegoría sobre la descomposición, ser perezoso, te lleva a descomponerte, te lleva de tu ser, a descomponerte, a convertirte en un cadáver, en un cadáver putrefacto, y es lo que, lo que al final, consigue John Doe, y bueno, luego pasamos a, a varios pecados capitales, que yo creo que es uno de los fallos de la película, los pecados de la lujuria y de la soberbia, la ira, la envidia y la ira no, pero, porque son fundamentales, es lo más importante de la película, y por lo que siempre será recordada, pero la lujuria y la soberbia, creo que pasaba muy rápido por ellos, en la David Fincher, de hecho, la lujuria, pues bueno, muy sencillo, coge a una prostituta, y obliga a que un hombre, poniéndose un pene, con forma de cuchillo, la penetre y la desgarre, John Doe acude a un local, a una tienda de fetichistas, de látex, etcétera, que hacen actuaciones fetichistas, y le dice al tío, que le haga un pene, con un cuchillo, con un extremo, tiene un cuchillo gigante, y bueno, pues luego va a un, va con una prostituta, a un, a un local, a un local de estos, de intercambio de pareja, de cuartos oscuros, y obliga a, a un hombre, le da la punta, y obliga a un hombre, a ponerse ese cinturón, con el pene, con forma de cuchillo, y a penetrar a la mujer, y claro, la desgarra, la destroza, ¿y eso por qué es? Pues porque John Doe, en el cómic también se analiza muy bien eso, tuvo una infancia, pues una madre muy, siempre la madre, como ocurre también, por ejemplo, en psicosis, con una madre muy, y también ocurría en Carrie, por cierto, de Stephen King, pues eso, una madre muy religiosa, que trataba sin piedad a su hijo, y bueno, le inculcó esta, esta, esta creencia religiosa, muy arcaica, de, de la pureza, de no ir con chicas, de no tener sexos, de no tener matrimonio, etcétera, entonces el hombre, pues es un reprimido de narices, y bueno, pues ahí ocurre, ahí ocurre todo, todo como digo, él tiene esa concepción del sexo, y por eso no entiende que, pues un hombre que va con una prostituta, le está transmitiendo un virus, una enfermedad, le está pervirtiendo, que la prostitución, pues es un mal que hay que eliminar, igualmente, John Doe, aunque él crea que mata a gente que son corruptos, y que son culpables, mata realmente a inocentes, porque, pues en el caso de la gula, es un pobre hombre que tiene una enfermedad, y ya está, un hombre que tiene un trastorno psiquiátrico, que puede ser tratado, y el hombre puede, puede curarse, no pasa nada, en el caso de la pereza, pues un sinvergüenza, un delincuente, pues bueno, pues si se ha cometido un delito, pues ya le juzgará la justicia, en el caso de la avaricia, pues el Igul, pues vale, es un abogado que es un cara dura, no todos los abogados somos así, pues el Igul, pues nada, pues si comete algún tipo de irregularidad, o situación ilegal, igual, ya le juzgarán, y en el caso de la prostitución, pues igual, en la prostitución, pues en este caso, no hay que matar a las prostitución, habrá que buscar soluciones, pero no asesinarla, y bueno, luego pasa al pecado de la soberbia, pues de una mujer, que es muy prepotente, muy altiva, que solo piensa en su imagen, y trata con desdén, y trata mal a la gente en general, y bueno, pues la, John Doe la desfigura con una cuchilla, la desfigura, le arranca la nariz, le arranca la cara, y luego le pone, pues una serie de vendas, y le pega un teléfono a la oreja, con unas pastillas, es decir, la tortura. Pero es que ya os digo, a mí es lo único que no me, una de las pocas cosas que no me gustan de la película, que estos dos pecados capitales, pasan muy por encima de ellos, igual que por ejemplo, con la gula, la avaricia, y la pereza, aunque vemos siempre el resultado de cada crimen, pero sí que los desarrolla un poco más, por ejemplo, en el caso de la, además están conectados, en el caso de la avaricia, pues hablan con la mujer, con la, del igul, del abogado, y ven un cuadro que está cambiado, que tiene algo diferente, y ahí encuentran ya, pues, las huellas de astilares que le llevarán a, al hombre de la, de la pereza, al hombre con el que, comete el tema de la pereza, y, pero bueno, decir que hay un, un par de cosas importantes en la película, es decir, le, mete muchas referencias a, a la literatura clásica, a los cuentos de, de Canterbury, a, al infierno de Dante, es decir, le gusta mucho, de hecho hay una escena memorable, de un brocan Freeman, que como es un detective ya, eh, a punto de, de retirarse, es un hombre muy culto, y de hecho va a la, a la biblioteca, y hay una escena muy divertida, que le dice a los, a los policías que están ahí, haciendo guardia, con todo lo que tenéis aquí, de, para leer, de sabiduría, y, y sapiencia, todos los libros que hay, y os ponéis ahí a jugar, porque están ahí jugando, si no recuerdo mal, al póker, y le dice, bueno, para pasar el rato, pues eso, él se pone ahí a buscar esos libros, clásicos, pues los pecados capitales, el paraíso perdido de Milton, de hecho la, la frase, que aparece, la frase también por la que siempre se ha recordado la película, eh, ocurre en el, en el pecado capital de la gula, cuando, largo y tortuoso es el camino, que de la oscuridad lleva a la, a la luz, de eso se ha acabado el paraíso perdido también de, de Milton, y están muy bien las referencias, ya os digo, a, a Dante, a cuentos de Canterbury, pero aquí viene, otro de mis pegas de la película, es como encuentran, porque hay un momento en la película, en la que antes de llegar a, a la parte final de la, de la soberbia, pues, encuentran a John Doe, para que no consiguen atraparle, pero le encuentran, y como le encuentran, pues, porque hay un registro, pues, de libros, esos libros que hemos mencionado, de libros, entre comillas, entre comillas, libros prohibidos, o libros con un contenido extraño, son libros complicados, o son libros que, bueno, que, que se entienden, que hablan de temas, ocultismo, cosas parecidas, eh, pues, que están reservados, y, y hay un registro de la gente que los, que los, que los coge la biblioteca, y, y los lee, hay un registro de los nombres, etcétera, y por ese motivo, pues, Somerset y Mil, Somerset se le ocurre esa idea, porque, en una charla muy divertida, le dice que el hombre, tenga un canal de biblioteca, no le convierte en Yoda, dice, dice Mil, si se le da la idea, Somerset, ¿no? Y, bueno, pues, acude, acude a Somerset, a un policía amigo suyo, y, y le da la lista, y empieza a mirar la lista, pero, a ver, es una lista que hay unas cuantas personas, hay mucha gente, hay mucha gente que es de cosas raras, yo me incluyo, yo le doy cosas raras, de filosofía, o de cosas, de ciencias ocultas, a mí me interesa, y eso no quiere decir que es un loco, pero bueno, pero es mucha casualidad que ya encuentren ese listado, y que al final, empiezan a investigar, y justo ahí dan, dan con, con el apartamento de John Doe, y, y bueno, se encuentran con John Doe, nunca se le ilumina, nunca le ven, nunca le vemos la cara, va vestido con gabardina, y con sombrero, pues, muy en plan, tiene negro, y bueno, pues, le persiguen, consigue escapar, pero, antes, agrede a David Mills, a Brad Pitt, y, y en vez de matarle, como quiere contaminar ya con, con su obra, con los pecados capitales, le deja vivir, que da lugar a esa persecución, pero bueno, no está mal esa parte, pero es un poco gratuito, porque esa persecución está bien, pero es muy larga, muy, muy, alargada, pero bueno, y después de esa, de esa escena, pues ya, pues, entran en la casa de John Doe, y ya se encuentran por los cuadernos, con toda la filosofía de John Doe, todo lo que piensa, que es lo que se acabó de, de indicar antes, ¿vale? Y ahí ya se encuentran, una otra, otra escena, que es también mítica, se encuentran en el baño una foto, que aparecen ellos dos, William Somers de The Mills, y es que, en un momento determinado, de la película, si no recuerdo mal, sí, en el crimen de la, en la pereza, bajan a la escalera, y en el rellano, pues se encuentra con un periodista, que está haciendo fotos, y se cabrea con él, Brad Pitt, David Mills, le empuja, tal, y es que era ese John Doe, y cuenta la foto que le hizo, entonces, le habían tenido ahí a, le habían tenido, le podían haber cogido, pero claro, ¿cómo iban a saber que era él? Entonces, eso también, es un poco, truco de guión, un poco, no sé, no tiene mucho sentido que, que metan eso, porque bueno, ¿cómo iban a saber que era John Doe? Pero bueno, por cierto, el guión, que no lo he dicho, es de Andrew Kevin Walker, es un guionista bastante competente, que es el guionista de, eh, buenas películas como, Asesinato en 8 milímetros, esa gran película de George Schumacher, con Nicolas Cage, o de Rippy Harrow, esa gran película también de, de la amigo Tim Burton. Asesinato en 8 milímetros, por cierto, una gran película, que nadie recuerda, si recordáis era, hablaba del tema de, de un hombre que empieza a investigar, las movies, en los ámbitos de publicación, y es una película que está muy bien, de un director también maldito, Joel Schumacher, pero que, hombre, hizo buenas películas, hizo esa de Jóvenes Ocultos, que es un clásico del cine de vampiros de los, de los 80, pero, es verdad que lamentablemente, se le recordará siempre, y, y no, y no sin razón, por haber destruido a Batman, ese, hizo ese engendro llamado Batman y, y, y Robin, que ojalá no existiera, y hizo también Batman Forever, que bueno, no es que, se podía ver, pero es que, infantilizó mucho a Batman, y bueno, le dio, le dio toda una luz, y un toque, casi de Disney ridículo, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Y como os decía, ya luego, la película avanza, y después del crimen de la soberbia, pues John Doe se entrega, en la camisa llena de sangre, se entrega, se entrega, a la comisaría y se entrega, para, para hablar con Mills y Somerset, y, y claro, él dice que quedan dos cadáveres, es un chantaje que les hace, que quedan dos cadáveres por encontrar, que son el de la, el de la envidia y la, y la ira, y bueno, hablando con el abogado, pues nada, y con el fiscal, el general del estado, pues bueno, llegan a, él dice que si no, que él, se declara culpable, y les lleva, con la condición de que ir con ellos dos, con Somerset y con Mills, y, y encontrar esos cadáveres, pero claro, que si no acceden a eso, a ir con él, a encontrar esos cuerpos, pues que lo, pues que declararán en la generación mental. Eso también es un poco, un truco de guión, un poco ridículo, porque a ver, otro es otro de los pequeños fallos de la película. Hombre, a ver, como abogado, cuando el fiscal se negocia mil veces, y se habla con el fiscal, etcétera, pero a ver, lo que, tú no puedes estar chantajeando al fiscal, como abogado, con que vas a declarar que eres en el geno mental. Eso habrá, habrá un informe pericial, de un perito, de un, que te haya examinado, y verás si estás enfermo mentalmente o no. Pero no le van a ir a chantajear de, oiga, que si no acceden a esta petición mía, me voy a, me voy a declarar que estoy mal de la cabeza, que soy inimputable. Eso no, eso lo declaras con la ciencia médica, pues hay un informe pericial, punto, lo alegas y ya está, no tienes que demostrar nada más. Es lo que hay, en la ciencia médica, es una prueba, no hay mucho más, pero bueno, es un truco de guión que entiendo que es, pues, para que la película avance. Y bueno, pues al final van con John Doe, y él les explica en el camino, van a un descampado, un viaje largo, y les explica el objeto de su obra, que es una obra, como os dije al principio de la crítica, que es pues para eliminar el mal y la corrupción de la sociedad. Y es un ejemplo, él quiere que esto sea investigado por la gente, se haga un estudio, y que él pase a la historia. Y ya nos encontramos con el momento inovilado de la película, cuando vemos que es que no es que haya dos cadáveres más, sino que vemos que, en un momento determinado, tienen que estar esperando en un punto, y llega una furgoneta, un repartidor, con un paquete, un paquete muy curioso, y ahí nos damos cuenta de que realmente la envidia, el delito de, perdón, el pecado de la envidia, la ha cometido el propio John Doe, ha ido a ver a la mujer de Mills, y la ha matado, porque él envidia la vida que él tiene él. Es decir, para él Mills, justamente, para él Mills, sí que es un ejemplo, porque él no le veía un hombre corrupto, ni pernicioso. Ahí se auto inmola John Doe, y él lo que querría vivir es una vida como él, una vida saludable, con mujer, con sus perritos, feliz, siendo un hombre defendiendo a la gente, etc. Entonces él lo que hace es cometer ese pecado, matando a la mujer de Mills, y cortándole la cabeza. ¿Por qué? Y llevándolas en un paquete. Y en ese momento, cuando aparece la parte inolvidable, cuando Somerset va a ver al hombre este, al que le lleva el paquete, al repartidor, y ya ve lo que ha pasado. Entonces le dice a Mills, tira la pistola, y se ha dado cuenta de lo que va a ocurrir. Se ha dado cuenta de que no hay tampoco un cadáver por la ira, sino que la ira se va a cometer en ese momento, y la va a cometer Mills contra John Doe por lo que ha hecho. Y bueno, viene aquí otro detalle que tampoco me acaba de gustar de la película. Antes, a media película, Winnett Paltrow, que es la mujer de David Mills, de Brad Pitt, se reúne con Somerset, con Morgan Freeman, y le cuenta eso, que ya está muy triste, que no está a gusto en la ciudad, no se acostumbra a vivir ahora en la ciudad de esta manera, y que está embarazada, etcétera. Y bueno, Somerset, como yo os dije, es un hombre pesimista, es un personaje cínico, y de hecho, la película no es cine negro puro, pero tiene alguna influencia del cine negro, sobre todo el personaje de William Somerset, de Morgan Freeman, en mi opinión sí que es heredero de, como os dije en la crítica de Blade Runner, de Robert Mitchum, de Humphrey Bogart, sí que le veo yo una influencia del detective del cine negro, un hombre cínico, desencantado, que está ya harto de su vida, y que busca alguna cosa para añadirla, y en este caso le dice eso, que cómo, que él, pues eso, no le puede aconsejar sobre tener un hijo porque él considera que el mundo es horrible, y que traer un hijo es traerle, traer a una persona para crearle sufrimiento, traer a una criatura para crearle sufrimiento, entonces, pues bueno, eso es un detalle para decorar, para que luego John Doe le diga a David Mills que su mujer estaba embarazada, que le suplicó que no la matara por la vida también de su hijo, etcétera, creo que es un poco gratuito, pero bueno, pero eso también deslaza con otro momento que no he comentado y que lo voy a hacer brevemente, para volver a recordar el tema de Somerset, si os recordáis hay otra escena, al principio se lleva muy mal Somerset y Mills, porque Mills es un poco para un poco de listo, es un poco prepotente y Somerset, pues bueno, es un tío veterano, es un hombre veterano y le trata, pues como tiene que tratarle a una persona que acaba de empezarlo, al principio, si os recordáis, le hace un par de feos, le hace, cuando llegan a, cuando se conocen, pues no le ignora, al principio de la película empieza cuando va Somerset a investigar un crimen que no tiene nada que ver con los de la película y ya se conoce a David Mills y bueno, no le hace mucho caso, le considera un novato y luego en el delito de la, en el crimen capital de la, en el pecado capital de la gula, pues empieza a investigar el cuerpo con David Mills del hombre obeso, pero al final luego le hace salir fuera para preguntar a la gente, a los testigos que hubiera y eso claro, le cabrea mucho a Mills y luego en otra escena memorable que va rodando muy bien además Fincher de cada plano, pues empieza por Mills, luego Somerset iba cambiando dentro del coche a cada uno, pues le cuenta a Mills eso que ya tiene una experiencia y que no es un novato y que no le toca las narices y esa relación que empieza a tener como de tiranté, de que se llevan mal luego al final pues le tiene cariño, se llevan los dos muy bien y se aprecian, por eso Somerset siente mucho todo esto que ocurre y cuando ya avanza la película pues los dos se ponen a, se reúnen y ahí muestra los caracteres tan diferentes que tienen Somerset y Mills, Mills que es un hombre pues, que sí, que es verdad que le está costando este caso, etcétera, pero es un hombre pues positivo, que tiene alegría, que está con su mujer, con los perros y trabajando en una ciudad diferente y tiene esperanza, alegría y Somerset en cambio es un hombre que se va a jubilar ya mayor de cincuenta y pico, sesenta y algo años que ya está harto, de hecho se lo cuenta al jefe de policía suyo que por cierto es Ernie Hermie, gran actor, es el famoso coronel de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick pues le cuenta eso, le cuenta que que ha leído la prensa que hace, que la noche anterior pues a un tipo le robaron y le habían ahí, le habían clavado un cuchillo en los ojos, lo habían deformado y lo habían dejado ciego, pues eso, Somerset en cuenta a Mills en la charla que tienen en el bar mientras están ahí tomándose unas cervezas, pues eso, que la vida es horrible básicamente, que es más fácil traficar con drogas que ganarse el dinero, que es más fácil pues copiar en un examen que estudiar y ser inteligente, pero que en cambio el amor requiere dedicación y es la filosofía que él tiene, que el mundo es horrible y que no hay nada que se lo demuestre porque él considera que para que una persona sea respetable tiene que hacerse, pues eso, tiene que trabajar y tiene que, pues eso, pues tiene que ser alguien en la vida, tiene que intentar por sus propios medios mejorar y evolucionar, no quedarse siendo un paria. Y bueno, al final de la película ocurre como os digo, toda esa filosofía contrapuesta de Mills y de Mills de positivismo con Somerset de pesimismo, de oscuridad, de misantropía, casi no creer en el ser humano, al final vence la misantropía que también propunda por cierto John Doe, eso ahí también se lo hace un poquito con Somerset. John Doe mata a gente, comete los pecados capitales, etcétera, pero su filosofía no difiere tanto de la de Somerset. Somerset evidentemente no mata a nadie, no considera que estas personas sean inferiores y haya que eliminarlos, pero también opina que el mundo es horroroso y horrible y en eso coincide con John Doe, también John Doe considera que el mundo es horrible y que estas personas van a tener un ejemplo peor para el mundo. Y bueno, termina con eso, con que le cuenta que ha matado a su mujer, caído a su casa, que ha tenido envidia de su vida, John Doe, y que la ha matado y que la ha cortado la cabeza y le cuenta que suplicó por la vida de su hijo, etcétera, y Mills no se puede contener, Somerset le dice que por favor que no lo haga, que tire la pistola, pero Mills se acaba matando, a John Doe y así acaba la película. Se llevan a Brad Pitt detenido, no sabemos que le va a ocurrir, Somerset le pide a Early Ernie, a su jefe de policía, que le trata de lo mejor posible, que no le falte de nada y ahí acaba la película. Bueno, y acaba con esa frase de que el mundo es un lugar magnífico, siendo lo que lo mal, por lo que merece la pena luchar y que dice Somerset, no estoy de acuerdo con la primera parte de la frase sino con la segunda, con el que merece la pena luchar. Ya se acaba la película, una de las obras maestras de la historia del cine, una de las tres mejores películas de los años 90 y sin duda la película más conocida de Fincher y sí, quizá mi favorita, mi favorita, como os dije, junto con El Club de la Lucha y Zodiac. Y bueno, brevemente, El Cienciario de los Corderos y Seven, esa lucha ridícula que ha habido siempre. Pues las dos son muy buenas, El Cienciario de los Corderos es una película inolvidable, pero más centrada en el estudio del psicópata, del asesino en serie y del psicópata. Tanto la figura de Aníbal Lecter, magníficamente interpretado por Anthony Hopkins, como de, pues como le ocurría también con Buffalo Bill, que es el psicópata de esa película y también pues la investigación, toda la investigación que hace Jodie Foster, que yo creo que es su mejor papel de la historia del cine junto con Taxi Driver. Son dos películas muy diferentes. Seven es una película filosófica sobre los pecados capitales, la lucha de la luz contra la oscuridad, de la luz contra la oscuridad o la oscuridad contra la luz, de la misantropía contra el positivismo. Eso es, evidentemente, que también hay, es un thriller, hay una investigación policial, etcétera, pero es una película filosófica. Partiendo también de los grandes filósofos de la historia, de Platón, como os dije, todo lo que os he indicado antes, los cuentos de Canterbury, de Dante, de Sartre, la Divina Comedia, todo ello. Hace una mezcla ahí David Fincher y habla de filosofía, de la filosofía, de lo que es el pecado, etcétera. Seleccionos Corderos es una obra maestra también, yo adoro esas películas, que es como elegir entre tu padre y tu madre, es que es ridículo hacerlo, no voy a elegir. Me parece muy buena, pero el Seleccionos Corderos es otra cosa, es un estudio sobre la psicopatología, es una película más, si queréis, para estudiar por los alumnos de criminología, de la asignatura de criminología o de la carrera de criminología, mejor dicho, ¿vale? No tiene nada que ver, ambas son compatibles y ambas han creado historia, porque es verdad que el Seleccionos Corderos y Seven pues se relacionan entre sí y son las dos grandes pirámides del thriller de los 90. Así que bueno, espero que os haya gustado la crítica y hasta la siguiente. Gracias. Bueno, se me olvidó enseñaros la edición en Blu-ray de Seven, fantástica, del año 2010, con esta cajita. Aquí te viene el Blu-ray, que por cierto, tenía un fallo. A mí me dio un poco igual, porque yo veo las películas, a ver, soy muy defensor de doblaje, ha habido atores de doblaje magníficos, pero yo las veo en versión original. Pero es que la película, inicialmente en Blu-ray, tenía 2.0 en el doblaje en castellano y se oía muy mal, se oía muy bajo. En cambio, el audio en inglés es magnífico, su 7.0 y se oye fenomenal. Y ese es el cómic que os comentaba, que te viene con la edición especial, que es un cómic en inglés y te va enseñando cada asesinato que comete John Doe con cada delito capital. Entonces, te viene en inglés, pero está muy bien. Se puede conseguir en castellano, así que, si os gusta la película, os recomiendo, se puede conseguir, yo creo, de segunda mano o en tiendas de internet esta edición que es simplemente fantástica. ¿De acuerdo? Bueno, gracias.